Ando grabando videos pues ¿Cómo estamos Dima? ¿Cómo estamos Churela? Tranquilo, tranquilo ¿Y qué tal? ¿Cómo le juegan la pesca de ahora? Mal ¿Por qué mal? ¿Me puede contar eso? Todos los anduelos los comieron los jureles ¿Los jureles? ¿Por qué? No sé, pero ya no te lo habían dado ahí Ya habían dado una idea que los azulejos que traen las pescadetas no aguantan Ya porque la presión de la lancha y todo eso Y como eran jureles también Por el día de ahora que fuimos No aguantaron los anzuelos Pues ahorita les vamos a mostrar Les vamos a poner nuevos anzuelos a los señuelos Capitán Churela se los está poniendo Ahí va Pero vos, ¿será que no es bueno ponerle? ¿Qué tracedor? No Ponerle dos anzuelos ahí a cada voladito Uno y uno, así como está esta Pero es que fíjate que yo, ¿dónde agarro? Mira, el primero rumbo era el aquí, en este primero Las que hicimos aquel día No aguantaron Las hicimos, solo las llevamos a Es que yo digo que Le pueden entrar anzuelos porque me imagino que de los tres puede agarrar uno No, yo te digo dos aquí, otro aquí así Así agarrado, no, está bien el uno Aquí así Para que queden así Tipo anclitas, como andaban eso Sí No, está bien así Con eso está mucho Aquí así, quedan aquí así Tira por donde tira el pescado, no se va ahí Va Aquí hay que abrirlo primero Lo abrís Hay que abrirlo pero Ahí lo estás abriendo Ajá, no con tanta presión porque Ahorita le vamos a poner al suelo del que nosotros ocupamos No de los que traían de allá Le vamos a quitar los que traían Porque esos quebrados los hicieron ahorita que fuimos amigos Los bureles, quebrados Sí Quebrados, enderezados De todos los hicieron los bureles Es que le vamos a poner de los propios de nosotros De los que ocupamos nosotros aquí en El Salvador Porque los que andaban, los que los mandaron de allá Con ellas No aguantaron los anzuelitos Fueron estos anzuelitos, miren No hay uno por ahí, dime ¿Dónde hay? Aquí está No, pero ahí no hay No están haciendo metiste Ahí el Capitán Churila le está poniendo ya dos de los Miren como lo hicieron Aquí está la silla Es de mostrarles como era Vaya amigos Para el Capitán Churila Espérate que Ya le puso sus Los de aquí Dale No, porque este lo voy a poner con la silla Sí Y este voy a hacer acá sin carna Después No, no creo Ahí tienen que ponerlo Ahí tienen que ponerlo Que dice que de esas boladitas sí se lo llevaban Pues ya le vi un material Espérate, espérate No quedan bien dos Ahí está de quién ¿Qué le va a poner con la silla? Pues sí, acá de quién le va a poner Bien, está bien Estos dos Fíjate Ahí le va amarrar con una pitiva La brisa Ahí le va a poner el otro Pues sí, aquí el otro No, pero es que no caen ahí No caen los dos Este el uno y uno, hombre Bueno, miren Podemos observar que ya llevan solo de lo que nosotros ponemos. La tenaza, botín. La tenaza. No tengo carga. No tengo carga. Tomá, échate una. Una. Aquí te pones la tuya. ¿Está? ¿Listo? Aquí está, miren. Aquí está, miren. Así va a ver. ¿Tenemos esto, dime? No, 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 no. Ya nosotros, ya el Capitán Churela ya le puso, le quitaron, le quitamos los que traían y le pusimos los otros porque, porque no aguantan, amigos. No aguantan los que traían, son muy delgaditos. Pueden guachar que, ya lleva 100% en suelos salvadoreños. ¿Entendés? Ahorita vamos a explicar lo que es. Los otros, no, vamos. Este es el Capitán Dimas, ven. Simbra. Este es simbra, esta parece simbra, este animalita. Pero ya si a esta se la llevan los jureles porque ya, yo no creo que a esta se la llevan los jureles. ¿Cómo venden los amigos ahí si esta buena el número de anzuelos o qué les parece? Pues si no, si se modifican de otro modo, pues que digan. Está bonito como lo hicieron y los otros anzuelitos, chiquitos. Los que quitan, están ahí. ¿Y para qué los van a enseñar? Vaya, miren. Estos son los que traían, miren, estos, ven. Pero estos no los aguantaron, ahora fuimos por el día de ahora y los jureles se los comieron. Los hicieron así, miren. Los hicieron así como están aquí, miren. Solo dos, miren. Los quebraron, miren. Miren, quebrados los hacían, miren. Ahí está donde los quebraban, vean. Los quebraban, los pandeaban. Pero si funcionan las pescadetas. Son buenísimas. Son buenas porque allí se vio que le pegamos un tiro, como de... Todos lo sacamos los cuatro, por los cuatro que llevamos las pescadetas y todo. No nos apoyamos el tiro. Y no nos apoyamos, pero lastimosamente los anzuelos eran muy chiquitillos y los güeros, pues los jureles se los desprendieron. Los quebraron, los jureles. Por eso, pero... Pero ahorita ya vamos modificados. Ya ya vamos a modificar. En los primeros videos vieron que ahí las estábamos preparando, pero... Y aquí ya hicimos otro video para mostrarles cómo se las preparamos nosotros. Cómo se las preparamos, miren. Ya nosotros le pusimos anzuelos 100%. Salvadoreños, miren. Están los anzuelos, miren. Ahora vamos a ver si esos jureles o esos jatunos, las macarelas, relinchan bonitos ahí. Y aquí tenemos ya... Los que tienen tres, estas. Vaya, amigos, ya las tenemos ahí también ya listas. Ya el Capitán Churela las modificó. ¿Qué dice usted, Capitán Churela? A qué on ideas, a ver qué sale, dijo. A ver qué sale, bebé. A ver si funciona, si no. Porque las que traían ellas son un anzuelo de tres, triple. Pero no, no, no los aguantaron, bebé. No. No los aguantaron los anzuelitos, bebé. Hasta me los metí, que ya... Que también son peligrosos para metérselos uno en la... Porque este anzuelo no es acerado, bebé. No, nada de eso, eh. Mira. Un anzuelo no es acerado. El anzuelo con el otro que estaba ahí, ojito, es lo mismo. Es casi igual. Mira, pues bien. No es igual a este, mira. Voy a echar la calidad de este, voy a echar la calidad de este. ¿Ves? Como este, como que vamos a hacer lata. Voy a echar la calidad de este, y voy a echar la calidad de este. Y la de este. Ajá, este como que fuera de lata. Como mate hierro. Este es más acerado. Más acerado este, mira. ¿Ves? Pero meterlo en las manos uno sí es peligroso. Cuando agarraste el jurel, bebé. Te lo metiste, bebé. ¿Ves? Así que, vamos a ir a, a probarlo de nuevo, amigos. A ver cómo funciona, así como la ha preparado el, el capitán Churela. Churlala. ¿Qué son? Se quebró. Se quebró, no aguantan, se quiebran. Un mural de arito le quedó uno. ¿Ves? De arito le quedó un pescado uno en la boca. No aguantan. Bueno, siempre, amigos, compartan el video, regálenle su like, comentenlo. Suscríbanse al canal, amigos, regálenle su likecito ahí, regálenle su likecito ahí y siempre dándole las gracias y donde quiera que estén y cuídense, Vadimán. Sí, siempre llegálenle su like y cuídense ahí. ¿Verdad? Vente ahí, que compartan el video, denle el like y bendiciones para todos. Hasta la próxima.